Siempre me preguntan, ¿y si el deportista tiene algún problema? ¿También lo aborda el psicólogo deportivo? Claro que sí, depende si está en un club o está trabajando de manera individual, se abordan los problemas personales, pero en líneas generales el objetivo principal es mejorar el rendimiento deportivo y mejorar el bienestar de ese deportista. Me parece interesante ese concepto porque al final parece que se ve un poco la parte, lo que decía justamente ahora, de que si hay un problema parece que el jugador tiene que acudir o el jugador o el jugador tiene que acudir a la clínica o al despacho del psicólogo a ver si se soluciona. Pero me resulta interesante cómo lo planteas el tema de la planificación de la psicología o de esos contenidos que habría que planificar a lo largo de una temporada, al igual que todos los otros aspectos, y me parece fundamental. Y la verdad es que no lo había escuchado muchas veces esa parte, mi parte de ignorancia en ese sentido, no lo había contemplado de esa manera hasta ahora que lo comentas y me parece realmente interesante. Dentro de esa planificación, en un club de fútbol, en este caso como comentas, hay diferencia en lo que es la psicología aplicada a lo que son niños, jóvenes, deportistas, a un alto rendimiento, por ejemplo, o digamos que la forma de aplicarlo suele tener la misma base, pero los contenidos son diferentes. Sí, la base en líneas generales es la misma, la ejercitación y la forma de intervención suelen tener una misma lógica, después adaptado a la edad de cada persona. Y teniendo en cuenta mucho el contexto, ¿por qué? Porque el fútbol profesional, y bueno, más en la Argentina, suele ser un ambiente de gran presión, no hay tiempo, está el resultado por sobre todas las cosas, si ganaste sos del mejor, si perdiste sos del peor, transcurrido dos o tres fechas que no se obtuvo el resultado esperado, hay insultos, hay críticas, hay murmullos, hay violencia en las redes. Por lo tanto, el fútbol profesional tiene eso del resultadismo, de la exigencia extrema, que muchas veces los deportistas, las personas que hacen deporte lo terminan sufriendo mucho, y hay que ayudarlos, hay que acompañarlos en ese proceso. Obviamente que también el fútbol profesional tiene aspectos que suelen ser muy interesantes, que son lindos. Después, en lo que respecta al fútbol base o al fútbol juvenil, hay que trabajar mucho el desarraigo de las familias, hay que trabajar un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Decía la diferencia con el fútbol profesional, el fútbol base, de jóvenes que tienen un desarraigo de su casa, que muchas veces van a convivir a la casa del club, a la vecina del club, hay que trabajar mucho el desarraigo, hay que trabajar mucho lo que es la formación integral, que vayan al colegio, la contención. Todo eso sumado a un programa de entrenamiento mental donde le enseñamos a tener más confianza, mayor autoestima, mayor seguridad, a gestionar las emociones. En la cancha, pero particularmente algo que yo siempre hago es enseñarle a desarrollar todas estas habilidades mentales para el campo, pero para la vida. Porque en definitiva, el rendimiento humano, el bienestar de la persona, es el mismo para el campo que para la vida. Entonces enseñamos a tener más confianza antes de un partido, pero también a tener más confianza antes de una entrevista laboral. Enseñamos a gestionar las emociones dentro de un partido, pero también a gestionar las emociones en su casa, con su familia, con una pareja, en su trabajo. Por lo tanto, en el fútbol base hay un trabajo muy amplio. Nosotros en Unión hicimos un trabajo realmente súper importante en el fútbol base, teniendo nuestro espacio, trabajando con todas las categorías. Y si bien el lineamiento es muy parecido, no es lo mismo el ambiente profesional con las características de un ambiente profesional donde no hay tiempo, la vorágine es enorme y los que han trabajado ahí ya lo saben. Diferente a fútbol formativo que hay más tiempo, se trabaja en muchísimo más aspectos y bueno, es otra dinámica de trabajo. Pero en líneas generales, el bienestar y la ejercitación de las habilidades mentales se llevan adelante.